Este es el secreto del elixir mágico Para inspirarse y hacer más chidas las esculturas Ya me lo caché Don Juan, acá tiene el elixir mágico ¡Suscríbete al canal! Gente bonita, bienvenida, bienvenido A una emisión más de Alguien tiene que hacerlo Y en esta ocasión Don Artur, ¿qué vamos a andar haciendo? Pues, nos vamos a empolvar un poquito Vamos a escupir ¡A escupir! ¡A escupir! A esculpir, Don Artur Perdón, discúlpeme A cinceliar un poquito A formar ciertos cuerpos No, no como este cuerpo Cuerpos bonitos, ¿eh? Como este Como este, ya nomás Entonces vamos a ir a una canterera con Don Juan Don Juan Corona Los buenazos de allá de Corregidora Canteras, Corregidoras Porque pues el día de hoy vamos a ser cantereros Por un día Vamos a andar dándole ahí forma a la piedra La roca A la cantera Y pues vamos a conocer a la banda que se dedica A hacer todas estas cuestiones que vemos muy seguido En el centro, en las iglesias, en las plazas Que son esculturas muy bonitas De cantera casi siempre Aquí en Querétaro nos encanta la cantera Y pues casi nunca vemos realmente Cómo se hace ese trabajo Así que pues el día de hoy Vamos a ir e investigar cómo se hace Y a ver si hacemos algo chido Y para valorar Valorar el trabajo de las personas Que no es tan fácil No es tan fácil Si suda uno la gota goza Pero bien gorda Pues ahí dirán, ahí dirán Entonces para que cuando vean este programa Y vean ya sea las figuras de cantera No le rebajen, por favor Sí, sí, sí No, no regateen Una rebajita, ¿verdad? Sí, ¿cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? No, no, no hagan eso No hagan eso No hay que regatearle ahí a los artesanos Son trabajos pues muy complicados Muy difíciles de hacer Y pues hay que pagar el precio completo Vale la pena Son obras que duran Nos estaban comentando más de 300 años incluso Así que pues, don Arthur ¿Qué le parece? Sin más Perfecto Sin más preámbulos Pues vamos a ver ¿Qué tal nos quedan esas figuritas? Exacto Gente bonita, bienvenidos Esto es Alguien Tiene Que Hacerlo Cantereros Por un día Vámonos Amigos Ya andamos acá esperando a don Juan Y pues don Juan no llega No llega, no ha llegado Ahí está el papirril ¿Dónde anda don Juan? ¿Dónde anda? Estamos esperando Nos echamos unos taquitos Ya nos echamos acá unos tacos Para irme a labrar la piedra Para ir a darle duro ahí a la A la esculpida Ya nos echamos unos taquitos Justo aquí Tacos El Primo Muy buenos Y pues la siguiente parada Esperemos que ya sea Allá la mina A ver cómo nos va Pues ya andamos Acá en el taller de don Juan Ahorita vamos a comenzar Pues a darle ahí A la tallada sabrosa De la roja De la cantera Y vaya Vaya que Hacen acá unas obras de arte Acá don Juan Va a comenzar Pues un Un trabajillo ahí Que está haciendo Una virgencita Don Juan Sí Vamos a Hacer una cara La virgen de Guadalupe Este nicho Es un nicho este Y A diferencia de las Que son las esculturas individuales Por ejemplo Hay veces que estas van a Incrustadas adentro del nicho Así Ya ves que lo hacemos Este con Ahora sí que Con el nicho integrado Porque así no las piden O en la virgen aparte El nicho aparte Depende Mucha gente ¿Qué pone angelitos Para tumbas estas? O para las casas Este Los de arriba de las casas Pues vamos a Comenzar aquí Don Artur A darle un poquito A la lijada A la limada De la Cantera Y pues vamos a darle ¿No? Vamos a darle A ver qué ¿Cómo Trabajamos el día de hoy Maki? Ah, el cubrebocas No lo traigo Pero Es que esto es por lo peor Que uno va a traer Vamos, vamos 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 Pues ahora sí Vamos a darle a la lijada Ya está acá Ya está acá el buen Artur Dándole hielos caballitos Vamos a dejarlos bien suavecitos Como nalguita de bebé Para que Pues para que luzcan ¿No? A ver vamos Venga usted de este lado Jovenazo Usted se parece mucho A alguien que conozco Déjeme decirle A una compañera de trabajo Saludos a Laurita ¿Usted es su hermano de Laura? Sí Sí, somos hermanos Somos 14 hermanos 7 y 7 14 No, pues con razón Laurita se la pasa a recomendar No, conozco a tal Conozco a tal Pues todos Querétaro Son sus hermanos Jovenazo Cuéntenos Ahorita ¿Qué vamos a estar haciendo aquí? No, pues este Ahorita Estos caballos Hay que remodelarlos Un poquito Hay que hacerles este Por ejemplo aquí Los detalles de la cara Un poco más definidos Más finos Aquí Los cachetes del caballo Sus patitas Hacerlas más este Redonditas Porque parece que están cuadradas Es una remodelación completa De todo Y todo eso se logra ya Bueno a este Ya cuando está así de avanzada La escultura Con la lija Claro este Primero Primero a mí me gustaría decir A la hora que traen la piedra La cantera Ponen una imagen O es sobre ya su imaginación O como es Que empiezan a dibujarlo Ya sobre la cantera Pues si es este Pues ahora si que A la exigencia del cliente Él nos puede traer una foto Y decir Saquen la idéntica Exacta O él nos puede traer una imagen De algún otro material Y decir Saquen una copia exacta Y aquí la sacamos Exactamente A la exigencia del cliente La primera herramienta Que se usa pues Este ahorita Pues ha avanzado Un poquito la tecnología Tenemos Martillo Sin cel y martillo Y luego pues Un martillito eléctrico También tenemos Allá Ahorita vamos a ir para allá Ok La piedra que está muy dura Pues tenemos Una pulidora Esmeriladora Casi no nos gusta usar Mucho la herramienta Por lo mismo Que queremos que se vea Más artesanal Más manual Si, si, si No es por desmeritar A la banda que hace La cantaraca Con herramienta Herramienta eléctrica Pero si es más artesanal Si es más Pues ahí a detalle Más complicado Pues hacerlo ahí Con las manos Y pues está Está canijo También no es como que Tan sencillo ¿O no, jovenazo? No, la verdad No es sencillo Este, pues muchos años De experiencia Lo respaldan ¿Tú cuántos años Llevas en esto De la cantera? Yo llevo con mis hermanos Este, pues yo tenía También desde Unos 10, 12 años Que les empezaba a ayudar Ahorita pues Retomamos otra vez El rumbo de la cantera Queremos agarrarle El hilo otra vez Esperemos que pues Nos vaya bien aquí Este, en este Pequeño puesto Que pusimos Les va a ir bien Ya tienen acá Dos grandes chalanes Que No hombre, no El talento O sea Se ve la La calidad ahí En las En las imágenes Que estamos ahorita Viendo en pantalla Vean nada más Pues qué detalles Todas las cuestiones De la cara Las arrugas El pelo Los Estos artículos Que trae ahí Como que el santito Las figuras De la De la ropa O sea Hasta las arruguitas De la ropa Está hecho ahí A mucho detalle Entonces va a ver Que le va a ir bien Acá Jovenazo Vean nada más Vean nada más Esta escultura Es el arcángel Miguel Mi tocayo Más o menos Una pieza Como esta Se la echa En uno Dos días Muy rifado Pues ahorita Vamos a ir Al otro tallercito En donde tiene Ya la herramienta Poderosa Para dar los cortes Más canijos Para hacer piezas Más complejas Quizá más grandes Como esta Que están acá Pero quiero que vean Mis amigas Mis amigos Este sol azteca Vean Y está pesado Está pesadísimo Esto Luego también Acá tenemos Los santitos Nada más que aquí Como que le tiraron Algo Aquí en la parte De arriba Acá está El San Judas La pelona Se le hicieron Acá Muy Muy lisita Nada más Ahí está la pelona Pero vean esta Vean esta Esta virgencita Esta si está Como de mi vuelo O sea Yo no soy Alto Ni mucho menos Pero Tampoco estoy Tan chaparro Y vean Es un trabajo Canijo Medio pesado Porque pues Hacer todos estos detalles Estar sentados Tanto tiempo Dándole ahí Con el cincel Con el martillo Pues si se llevan Sus golpazos Si se dan ahí Sus machucadas Pero el proyecto O el trabajo final Vale la pena Mis amigas Mis amigos Vean nada más Que bonito Vean nada más Pues ya andamos acá Con Don Juan Que nos hizo Pues favor acá Abrirnos las puertas De su taller Y Don Juan Pues cuéntenos Cuéntenos Platíquenos Cuánto tiempo Ya lleva dedicándole Acá a la cantera Y a la esculpida Muy bien Claro Este Mi nombre es Juan Oscar Corona Olvera Soy de aquí De Santa Bárbara Nacido aquí En La 5 de febrero Ahí con Este Zaragoza Que es el hospital General Lázaro Cárdenas Tengo 48 años De edad Y desde que tenía 11 años Mi abuelo Yo veía que hacía artesanía Pues me empezó A llamar la atención De cómo hacía las cosas Y dije Pues bueno Está bonito esto Y él fue el que Tuvo paciencia Para enseñarme Ahí fue donde Pues empecé A hacer mis primeros Dengas Mi papá no le gustaba Nunca le gustó Que fuera ¿Por qué? ¿Por qué no le gustaba? Yo creo que No le gustaba Que me contara Con el suegro ¿No? No estén mezclando Ahí la familia Desde ahí para acá Me gustó mucho Porque un día Mi abuelo Hizo una Escultura enorme De un Miguel Hidalgo Medía 5 metros De una sola pieza Y unos Este Eran águilas Cuatro águilas Cuatro cañones Ahí me empezó A llamar De la vida tan grande Dije Pues cómo le harían Pues ahí fue donde Empecé ya Vamos a darle Qué caray En un tiempo Trabajé con mucha gente De Escolásticas Muchos años Saludos Para todos los de Escolásticas Por cierto A todos los que Por ahí me conocieron Don Salvador Trenado Sus hermanos Don Luis Cabrera Y su familia Don Pablo Ortega La familia Bocanegra Los amigos Por ejemplo Chino Chino Ya te gané Un par de veces Ya se anda haciendo Acá La trencilla Es que Él es uno de los mejores Que hay en Escolásticas Ah Este escultor también Sí Siempre ganaba Los concursos Y llegué yo Pues le gané Estaba joven Estaba joven En aquel tiempo Y no Sí La competencia Estaba muy buena Don Juan ¿Y cómo es que Y cómo es que califican Estas esculturas ¿Qué es lo que Hace que diga Esta es la mejor Ah Bueno Según el jurado Que es el que Califica La mera verdad Te diré que yo No me acuerdo Que hayan sido Escultores Yo le voy a decir Que califican El contacto Es mi amigo Dale el pelo A él Exacto Exacto Si las cosas en México Así se manejan ¿Qué nos hacemos? Tarugos Tristemente Tristemente Contacto Mata talento Carnal Entonces Pues ni modo No sean así Carnales No sean así Oiga Don Juan Y la piedra La cantera ¿De dónde la sacan? ¿O cómo la traen para acá? Bueno Hay Muchos bancos Aquí en Querétaro Muchísimos Que llaman bancos Donde Abajo de la tierra Que está aquí A veces Dos metros A veces tres metros Está lo que es Este Las líneas de cantera Ya depende del grosor Algunas son de Digamos Hasta de diez metros De gruesa De otras Son de cinco Y hay unas que son Como de tres metros Entonces Hay mucha cantera Pues hermano ¿Qué les parece Si ahora Pues le seguimos En la chamba Vamos Ahora Ya a la siguiente Locación Y pues Le damos acá A estas Bonitas esculturas A esta cantera Estamos No, no Estamos aquí Gracias a ustedes Vamos Vámonos Vámonos Y pues aquí está Aquí está Aquí está el taller De Don Juan Estamos justo En frente De Santa Bárbara La Negreta Santa Bárbara Ahí está el Módulo también De policía Aquí de Lucía Regina Está justo Allá arriba está Lúpez Está Los Ángeles Balvanera Aquí Este de aquí atrás Es el Son el Ilustrado Balvanera Perfecto Entonces si andan Por aquí Por este rumbo Que vayan pasando Por el Libramiento Subconínte Pues van Es aquí Dense una vueltita Vean las esculturas Echense un taquito Acá atrás Muy buenos Y luego ya se vienen Y se arman Pues acá Un adornito Una escultura Algo bonito Pues para su casa Su patio Para un regalo ¿No Don Juan? Sí Que varidad Pues es puro artesano Aquí el maestro de aquí Es un chef Que estuvo Trabajando en pegueros Hace costillas Y cosas Muy sabrosas Exacto Los taqueros de acá abajo Por si gusta Echase un taco Y luego se ven para acá Exacto Así que pues Dense una vuelta banda Cosas muy rifadas Aquí pues Con el maestro Don Juan Así que pues vamos Ahora a la siguiente locación Y ahorita los vemos Vamos a ir Con la rebeita eléctrica Vamos Vamonos 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 Ya está, se les está prendiendo el coche. La llanta toda está prendida. La llanta está toda prendida. Ay, ya se está prendiendo el coche. Todavía, mira, mira, mira. Tira contra. Hombre de sal. Pues bueno, acá vamos a ver cómo van a ser una escultura prácticamente desde cero. Esta va a ser una Venus, ¿verdad? Sí, una Venus. Este, cantera color rosa. Es de la menos porosa y es de aquí de Corregidora. La porosa tiene así como unos lunares grandotes. Esa no nos gusta. La gente prefiere mucho esta cantera muy limpia, muy bonita de aquí de Corregidora. Es la que no tiene nada de como de lunar. Andale, exacto, sí. Sí. Y esta fue tallada con cincel, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, claro. Esta pieza te puede durar hasta 300 años, no sé, los que quieras. 300 años. 500, los que se deterioren. Oiga, y un trabajo así, ya obviamente terminado y todo, ¿cómo en cuánto anda saliendo? ¿En cuánto lo venden? Esta escultura, más o menos de dos metros aproximados, se anda vendiendo alrededor de unos 38, 40 mil pesos. ¿Cuántos pesitos? Sí, 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 sí los vale. Pero bien detallada, bien hermosa, original. O sea, una dama que la ves, que dices, ay, ay, ay. Incluso hubo clientes que traían sus chalanes y las empezaban a besar porque sí nos gusta hacer las cosas muy realistas. Sí, claro, que parezca acá de adeveras, ¿no? Preciosa la dama. Desde ceros hasta que la terminan, ¿cuántas horas o días se llevan en, por ejemplo, en esta figura? Más o menos como unos tres semanas. Unas tres semanas. Cuatro. Pero ya detallada. Bien detallada, bien preciosa. Así, pulidísima. Vamos a darle acá una calada a la roca. ¿Qué nos ponemos a hacer, señorón? Ahorita vamos a traer una herramienta para que le den una rebajadita aquí de este lado del cabello. Déjame la traigo. El señorón dice que vayamos con él. Déjame, traigo la herramienta. Vamos, órale, pues. Hombre, pero sí es un trabajo bien canijo. La verdad, sí, el detalle, el estar dándole ahí con el cincel, hacer la forma. Pues no cualquiera, mis hermanos, no cualquiera. Y sí es un trabajo de respeto, de abolengo también. Pues porque también los cantereros desde hace ya tiempo le andan dando acá a la esculpida. Y hay que tratar, pues, de recobrar eso. No tanto a las fábricas, no tanto a la manufactura. Más artesanal, hermanos. Más artesanal. Este es el secreto del elixir mágico. Para, pues, inspirarse y hacer más chidas las esculturas, ¿no? Las piezas. Ya me lo caché, don Juan. Acá tiene el elixir mágico. Mira, esta es una piedra tal y cual en bruto. Primero, esta va a ser una virgen de Guadalupe. Ok. Primero la silueta. La silueta. Esta no es para quitarle peso a la piedra. Creo que ya se pagó. Porque le sobra mucho. Ah, o sea, literal, si dibujan encima de la roca. Órale. Entonces... Este no es para quitarle peso a la empresa del marro. Ah, es para quitarle peso. Quitarle así como que... Todavía está muy... Ya sabemos el hilo o el corte de la piedra, entonces ya sabemos cómo pegarle aguas con tu celular. Sí. No, pero cómo le hizo para que... Cómo le está haciendo para que realmente quede en el... Que el maestro Arturo le dé allí. En el de este. Para que se escale. Para que se escale. A ver. A ver. Espérame tanto. Espérame. Aquí viene una pequeña técnica que es... A ver la técnica. El doble. O sea, para lo que es este... El corte. Aquí viene la técnica del doble corte. De la virgen. Pero aquí está la base. Entonces hay que pegarle aquí. Y luego pegarle acá. Pegarle acá para que no se vaya a la base de comida. Sino que... O sea, para hacer el corte parejo se podría decir. Sí. Entonces se puede en cachitos así. O en cachos grandes como le hicieron. Así. Para acá. En cachos así. En cachos acá. Música. Entonces. Este es el respaldo de la virgen. Este es lo que es la cara. Se le hacen los cortes así. Para que. No se vaya toda la piedra. Ahora sí que. Entera. Bueno. Son cortes. Para hacerla delgada. Dejarle lo que es. En la base de grueso. Y esto es lo que es. El grosor de la virgen. Y la. El respaldo. Genial. Genial. Allí. Mira como esta el señor vicio. Ahh. Ya esta jugando la rota bocca. No lo quiero dejar ahí. Sin que le de esa madre. Vamos a hacer acá otro tipo de dibujo. Y aquí también, pues está de enemigo el sol. Sí, 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 sí. Está muy fuerte. Pero ahí hacen el dibujito, la figura de la... ¿Otra de la virgen? Sí. Otra virgencita. Pásale. Pone ese mero. Ahí está don Arthur. Sí, exactamente. Nomás este que tiene don Arthur, lo va a poner a trabajar. Bien, Arthur. Bien. Justo en la línea, justo en la línea. Ah, se me hace el Arthur, es de la cañada. Ya le sabía, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya. Sí, ese ya le sabía, no nos hace menso. Sí, de hecho viene a aprender acá los secretos de la familia Corona para después implementarlos, él ahí en su negocio de cantera. Ay, 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 ahí se siente el poder. Mira nomás acá papirrín. Esta sí, ¿eh? Mire, ¿eh? ¡Húlala! No, con eso sí te respetan, hijo. Ahí está el martillo eléctrico. Nada más. No, así sí. A ver, a ver, a ver cómo se da esta madre. No, deséchale. Ahí, 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 ahí. Dale, Mikey, darle. Sin miedo. No, 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 no. Ah, ya le agarré. Si no se juegan los Andohans y Chambna, ¿eh? Ahora. Ahora sí, liste eléctrico. No, 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 no. Guau, sí lo dejé bien, bien lisito, ¿verdad? Vean nomás. A ver, se lo dejé. Don Juan, hemos llegado acá al final de... Lamentablemente el tiempo ahí en la televisión es así. Pero muy agradecidos de verdad con que nos abrió las puertas todo lo que nos enseñó. Y algún mensaje final, un saludo, algo que quiera darles allá a la gente bonita. Pues ahí el panorama lo dice mi Querétaro lindo y precioso. Era nomás lo vi desde chiquito crecer, así como yo. 48 años ya da aquí, este... Para toda la gente de mi Querétaro, pues, gracias. ¡Que viva Querétaro! Camiones, son los que pasan acá abajo. Pues, banda, nos vamos. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a nuestro productor, Jip San, que está ahí atrás de cámaras. La familia de Don Juan. Corona. También gracias a Laura, Laurita Corona, nuestra compañera de trabajo, hermana del señor Juan, que nos ha hecho el paro. Del oficio de las canteras en la cabeza. Exacto. Muchas gracias, banda, a todos. Y, pues, nos vamos. ¿Quién tiene que hacerlo? Alguien. Nosotros en este caso. Gente bonita, cuídense. Nos vemos en la próxima. ¡Vámonos a las chelas! ¡Vamos a las cheve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!